Hoja seca solo hay, porque otoño ya llegó Y los árboles marchitos, ya no quieren saludar En sus caras no hay sonrisa, se dibuja un gran temor Teme mucho a la presencia del tirano leñador Son los árboles hermanos que yo amo por igual No quisiera verlos nunca, en otoño marchitar Porque triste será el día cuando venga el leñador Música Ya los días han pasado, todo vuelve a florecer La alegría ha regresado como un bello amanecer Hojas secas ya no hay, porque otoño ya se fue Y los árboles contentos solo cantan su canción Son los árboles hermanos que yo amo por igual No quisiera verlos nunca, en otoño marchitar Porque triste será el día cuando venga el leñador Quieres ser tu amigo Quieres ser tu amigo Quieres ser tu amigo Quieres ser tu amistad Su amor bendito Él te quiere dar Y también llenar Y también llenar De paz y de felicidad Quieres ser tu amistad Quieres ser tu amistad Quieres ser tu amistad De paz y de felicidad Quieres ser tu amistad 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 de paz y de felicidad, de paz y de felicidad. No te preocupes por el mañana, vive el presente confiando en Dios. Dios es tu padre que te promete que nunca, nunca te dejará. Dios siempre cumple lo que promete, y a ti también Él te cumplirá. Busca primero el reino de Dios, y su justicia siempre procura. Y todas las demás cosas, vendrán después por añadidura. Mira las aves cruzando el cielo, ellas no siembran tampoco ciegas. Y nuestro padre las alimenta, y más valemos nosotros que ellas. ¡Gracias! No te preocupes por el mañana, y en el presente confía en Dios. Mi Dios que viste a la hierba hermosa, a ti también Él te cubrirá. Si Él alimenta a los pajarillos, a ti también te alimentará. Busca primero el reino de Dios, y su justicia siempre procura. Y todas las demás cosas, vendrán después por añadidura. Mira las aves cruzando el cielo, ellas no siembran tampoco ciegas. Y nuestro padre las alimenta, y más valemos nosotros que ellas. Y más valemos nosotros que ellas. Y más valemos nosotros que ellas. Tras la montaña siempre hay un valle, y tras la noche un albio despuntar. Tras la tormenta hay un arco iris, y tras la muerte hay vida en Jesús. No hay que llorar, en Cristo hay consuelo. Lo que hoy no sé, lo entenderé después. Y tras la noche con su negro velo, estará la luz de un bello amanecer. Tras el invierno siempre hay primavera, y tras la siembra la cosecha está. Tras la fatiga siempre hay reposo, y tras las penas Cristo da solas. No hay que llorar, en Cristo hay consuelo. Lo que hoy no sé, lo entenderé después. Y tras la noche con su negro velo, está la luz de un bello amanecer. Y tras la noche con su negro velo, está la luz de un bello amanecer. Y que lejos pueda ir tu luz, de la vida los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. fluideres. Brilla en el sitio donde estés. Avanzando en el sitio donde estés. Puedes con tu PETER Libre. Puede tu talento alguna cosa descubrir. Do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Cada paso que deyo en la vida, quiero siempre de Dios depender. Y mi fe cuando sea ya insegura, con amor pueda fortalecer. Con mi Dios andaré seguro. Y Él mi ansiedad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo, ni la muerte ni nada podrá? Caminando el Señor va conmigo, indicando el camino a seguir. A la meta final yo prosigo, donde el premio he de recibir. Con mi Dios andaré seguro. 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 Al suelo vi caer una flor que el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló, y con él muy lejos llegó La flor se cae, la hierba muere, invita al viento que se la lleve Mala palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirá Es probable que hoy me digas así, la vida de vos gozás Pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú, como quimera los días son Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón ¡Gracias por ver el video! Así protesto yo, en este mundo infiel Pues no sé comprender, por qué de tanta ayer Ese estruendo que oí, fue un accidente cruel Luego cuenta me di, que mi vecino fue En ese cielo azul, hay muchas cosas bellas Que voy a conocer, cuando de aquí me vaya En ese cielo azul, hay muchas cosas bellas Que voy a conocer, cuando de aquí me vaya Que amarga copa fue, la que bebió esa madre Al ver que su hijo al fin, la droga lo acabó Así pasó, así pasó, así pasó, así pasó Así pasó los días, las horas, los minutos Pero sé que al partir, iré a un lugar mejor En ese cielo azul, hay muchas cosas bellas Que voy a conocer, cuando de aquí me vaya En ese cielo azul, hay muchas cosas bellas Que voy a conocer Que voy a conocer Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Un glorioso día, esperamos ya Jesús por su iglesia vendrá Las bodas del Cordero se van a celebrar Yo veré al Rey que vendrá Yo veré al Rey, yo veré al Rey Yo veré al Rey que vendrá Las bodas del Cordero se van a celebrar Yo veré al Rey que vendrá Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto regresa el sembrador que un día se fue Lo que sembró en el mundo viene a levantar Y está tan cerca su venida que todo se ve Como los campos listos ya para cegar Esa semilla que a los dos se entregó Que en todo el mundo la esparcieron sin temor También cayó y fructificó en mi corazón No, sí, cambiando el triste y cruel destino Un gran amor Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa pronto la cosecha a levantar Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Tu pueblo listo con fervor te espera ya Esa semilla que hace tiempo el sembró Es su palabra como aún escrita está Deja que llegue al corazón y así podrás tener La bendición que a los que creen prometió Regresa ya 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 Tu pueblo listo con fervor te espera ya ¡Gracias!